porque me tenía que acostumbrar una manera de jugar también porque acostumbrado toda la vida a jugar de una manera y llegar a un lugar donde donde no es igual donde se juega diferente donde se ve el fútbol de otra manera compañeros nuevos yo en barcelona tenía compañeros todavía que hacía muchísimo años que jugar al lado de ellos y me conocían de memoria esto era era todo nuevo para mí encima empecé empecé tarde la liga porque llegué tarde al club después después tuve un golpe en la rodilla donde tuve parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba arrancada no podía hacer tres o cuatro partidos seguidos llegó la vacación y dije bueno después de esto empieza un año nuevo voy a llegar con todas las pilas voy a cambiar ya está ya pasó la adaptación me agarró el COVID tan fuerte te pegó mal mal la verdad que me pegó muy fuerte pero qué síntomas te dio perrito alfato gusto eso síntomas muy parecido a la mayoría supongo mucha tos mucho dolor de garganta fiebre pero me dejó secuela me dejó mucha secuela en los pulmones no podía entrenar tuve volví tuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque porque me había me había afectado los pulmones y te asustaste no asustarme no pero 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 bueno te dicen tantas cosas viste que que no me dejaban hacer nada yo quería arrancar incluso arranque antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor por acelerado después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más quería salir a correr a entrenar y quería arrancar y al final fue fue peor después cuando estábamos medio ahí pasó lo de Real Madrid y eso nos mató nos mató a mí a todo a todo el vestuario en general y a todo París porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición y más cómo fue cómo fue el partido el resultado fue un golpe